Nosotros estamos trabajando, empezamos a trabajar hace poco en la promoción de lo que es, lo que nosotros llamamos Smart Farming o Campos Inteligentes, que básicamente es el uso de las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas al agro. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación? Para que podamos entenderlo básicamente, hoy estamos acá en Agroactiva, todos tenemos nuestro teléfono, tenemos aplicaciones y por ahí nos enteramos de una charla que se está dando en un stand o en la otra, o un drone volando y anda mostrando qué es lo que está haciendo en distintas partes de la muestra. Bueno, toda esa información que se genera se centra en un punto y uno la puede ver en un teléfono. Lo que nosotros buscamos ahora hacer con todas esas tecnologías es llevarlas al campo y usarlas como herramientas para que nos puedan brindar información. Bueno, esto es un trabajo que se viene haciéndose ya varios años. Hay distintos sensores que se ubican en distintas partes del campo o en las maquinarias que permiten poder, que brindan información todo el tiempo. En lugar de esos sensores antes los teníamos, teníamos que ir al campo, verlos y tomar una decisión en función de eso, que era una foto de ese momento. En cambio, hoy estos sensores al transmitir información a la nube todo el tiempo, nos permiten agarrar esa información en un paquete de datos, hacer procesos de procesamiento tipo Big Data y poder obtener información que para poder tomar decisiones y yo tenerlo disponible en una tablet o en un teléfono o en la computadora y poder decidir qué hacer en un lote. Por ejemplo, si puedo poner distintos sensores en el lote para que midan el nivel de humedad y si baja a un nivel de humedad establecido, como por ejemplo un 50%, dispara una orden para que inmediatamente se pueda hacer un riego, que encienda el riego y que pueda mantenerse el nivel de humedad de ese lote. Esto lo que trae aparejado es una optimización en el uso de todos los insumos y sobre todo en el tema de fitosanitarios. Nos permiten poder optimizar esos insumos, usarlos en el momento que tenemos que usarlos, hacer un monitoreo de los cultivos, estar mucho más encima de los cultivos y poder ver cuándo tengo que hacer una aplicación y cuándo no corresponde hacer una aplicación. Y cuando haya que hacer una aplicación, de qué manera lo tengo que hacer y con la cantidad necesaria, no aplicar todo el lote, sino hacer aplicaciones dirigidas o apuntar a ciertas partes del lote que van a usar menos insumos. Eso trae un beneficio económico para el productor y también trae un beneficio social y ambiental porque estoy tirando menos producto al medio, si queremos decirlo así de esa manera, y genero menor exposición para aquellas personas que no tienen que estar expuestas a los fitosanitarios. Cuando un productor o un contratista se meten con todas estas cosas, veo un beneficio económico enseguida. Y la verdad que la inversión que tienen que hacer es extremadamente baja. Incluso hay desarrollos de este tipo de tecnologías para pequeños productores, para producciones hortícolas, donde la baja inversión que uno requiere, que requiere mucho más conocimiento que inversión, pero la baja inversión que requiere, lo pueden poner a práctica muy rápido y ver los resultados muy rápidos también.